El gobierno del César aprovechará la visita del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, este viernes a Valledupar, para pedir la reubicación de la cárcel judicial localizada en un sector residencial de la ciudad. El alto funcionario llegará a la capital del César acompañado del director nacional del INPEC, general Norberto Mojica, del director de la USPEC, Andrés Díaz, y de la defensora delegada para la política criminal y penitenciaria, Diana Silva, quienes en mesa de trabajo con las autoridades civiles, organismos de control, analizarán temas relacionados con el hacinamiento y condiciones estructurales del centro de reclusión. La visita del ministro obedece a un requerimiento de la bancada parlamentaria y la administración departamental a fin de buscar soluciones a la crisis que enfrentan los establecimientos, especialmente la judicial, que tiene un sobrecupo cercano al 400%, teniendo en cuenta que de una capacidad para 256 internos, alberga 998. Esta mesa de trabajo con el ministro de Justicia es parte de los resultados de lo que junto a la bancada de congresistas podemos hacer realidad por nuestra tierra, indicó el gobernador Luis Alberto Monsalvo. ¡Gracias! ¡Gracias!